Lo que más quiero en este mundo es lo que eres Mi pensamiento más profundo también es Tan solo dime lo que hago, a quién me quieres Cuando despierto lo primero es lo que eres Porque a mi vida me hace falta si no tienes Mi pobreción se termina en la vida ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte sin razón Pero lo que hoy siento es que sin que estoy muerto pues eres ¿Qué más quiero en este mundo? Eso es ¿Qué más quiero en este mundo? ¿Qué más quiero en este mundo? ¿Qué más quiero en este mundo? El que te promete cuando te quiere Y se hace pasión y esperanza ahí El que te quiere, el que te quiere como no ya soy El que te quiere, el que te quiere para el sustento día a día, día a día El que te olvidaría la vida es el sol Estoy a mi lado, espero aquí sentado hasta el final ¿No te has imaginado lo que es por ti he esperado? Pues eres ¿Por qué más quiero en este mundo? ¿Eso es? ¿Por qué más quiero en este mundo? ¿Eso es? ¡Gracias! ¡Gracias!